Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es miércoles 15 de mayo de 2019 y estas son las noticias. En el Día del Maestro reconoce el gobernador Marco Mena trayectoria de docentes laxcaltecas y entrega estímulos por años de servicio. Delinea el gobierno del estado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los mecanismos para la reconstrucción de inmuebles dañados por sismo de 2017. En las últimas horas mejora la calidad del aire en Tlaxcala. Lo reporta la Coordinación General de Ecología. En los deportes, limpia completa en el Cruz Azul. La Máquina Celeste da a conocer su lista de jugadores transferibles y de las bajas. En Información Nacional, a pesar de retrasos, libros de texto gratuitos se entregarán a tiempo. Garantiza el presidente de México. Y en el mundo, Estados Unidos, México y Canadá cerca de acuerdos sobre aranceles. Garantiza el presidente de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarle! ¡Muy buenas noches! Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le saludo con muchísimo gusto. Y también lo invito a que se quede, acompáñenos porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo a todo el mundo que nos sigue a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. A partir de este momento también pongo a su disposición nuestro número en WhatsApp, que es el 246-126-0113. A través de mensajes nos hace llegar su reporte ciudadano. Aquel desperfecto problema, mal servicio público que esté usted recibiendo, no los hace llegar y nosotros lo canalizamos directamente a la autoridad correspondiente para que le dé solución a sus problemas. Así es que esperamos todas y cada una de sus comunicaciones a partir de este momento, cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, y nos va a dar mucho gusto atenderle, servirle, porque para eso estamos. ¿Qué le parece? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena encabezó la entrega de reconocimientos a docentes con 30, 40 y 50 años de servicio en la celebración del Día del Maestro. Al encabezar la entrega de reconocimientos a docentes de la entidad por años de servicio, el gobernador Marco Mena refrendó el compromiso de su administración con la educación y la mejora de las condiciones de los maestros, debido al papel fundamental que desempeñan para la sociedad y el país. En el Salón Joaquín Cisneros, el gobernador Mena refirió que la administración estatal trabaja para ofrecer a la comunidad escolar mejores condiciones, no solamente en el ámbito académico, sino de manera integral, atender todas sus necesidades. Como gobernador, como hijo de maestros, como su amigo, como responsable del gobierno estatal, les reitero mi profundo compromiso para seguir caminando de la mano con ustedes, para enfrentar los problemas que tenemos, contenerlos, resolverlos y al mismo tiempo ir aprovechando las oportunidades que requerimos para ser un mejor Estado y tener mejores tlaxcaltecas cada vez. Los abrazo con todo cariño. Marco Mena destacó además las acciones de respaldo a la educación que desarrolla su gobierno, como el sistema estatal de becas, que es el más grande de la historia de Tlaxcala, y que a través de sus seis componentes reconoce el mérito de estudiantes. Tenemos un acuerdo con el gobierno de China por medio de su embajada para que estudiantes talentosos puedan acceder a becas completas para ir a estudiar sus licenciaturas o posgrados a China. Y también tenemos un acuerdo con el centro de educación de Estados Unidos para que, incluso ya con una oficina en Tlaxcala, pueda promover que estudiantes talentosos puedan estudiar fuera de México. Hace unos días tuve oportunidad de estar en la Universidad de Chicago, en donde también llegué ahí al acuerdo de que estudiantes tlaxcaltecas puedan ir a estancias cortas. Ante docentes de todo el Estado y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador Mena subrayó que como signo de solidaridad con las familias que no pueden acceder a oportunidades de desarrollo, se pondrá en marcha el programa Súperate, que impactará a 74 mil tlaxcaltecas, el cual busca ser referente nacional en la reducción de pobreza extrema. El oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ulises Chávez Tenorio, manifestó su respaldo para trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal en favor del sistema educativo y garantizar el derecho humano a una educación de calidad. El maestro ha sido un pilar en la construcción de México, ha enseñado a nuestras numerosas generaciones y comunidades, a millones de personas el valor del bienestar, el patriotismo de la vida republicana, de la convivencia armónica y de la identidad nacional. Cada maestra, cada maestro son mujeres y hombres valiosos y con la capacidad de dar valor a los demás. Por su parte, el secretario general de la Sección 31 del CENTE, Demetrio Rivas Corona, reconoció el esfuerzo y trabajo que realiza el gobierno del Estado en conjunto con el sindicato y los docentes, en beneficio de la niñez, juventud y sociedad laxcalteca. Por eso hoy afirmo que sin las maestras y los maestros no habría conciencia e identidad nacional. Sin las maestras, sin los maestros no habría progreso, sin ellos no habría transformación social. En este evento, el gobernador Marco Mena reconoció a 275 docentes con la presea maestra Leonardo Gómez Blanco por 30 años de servicio, mientras que 30 docentes recibieron la presea maestro Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de labor docente y tres más fueron distinguidos con el reconocimiento, unidad, orgullo y compromiso magisterial por 50 años. Aán Morales, Ahora Noticias. Más tarde, Marco Mena asistió como invitado a la comida por el día del maestro organizada por el CENTE. Ahí refrendó su compromiso con los docentes de Tlaxcala. El gobernador Marco Mena refrendó el compromiso de la administración estatal con las maestras y los maestros de Tlaxcala, al asistir como invitado a la comida por el día del maestro organizada por la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la explanada del recinto ferial. Como gobernador, como responsable del Poder Ejecutivo, vuelvo aquí a reiterarles mi compromiso para que las condiciones del magisterio en Tlaxcala sean cada vez mejores y que cuentan conmigo, no solamente con un amigo y con alguien que les reconoce con todo cariño su trabajo, sino con un aliado. El secretario general de la sección 31 del CENTE, Demetrio Rivas Corona, resaltó que los maestros están comprometidos para transformar a la entidad. Al evento asistieron Manuel Camacho y Gareda, secretaria de Educación Pública del Estado, y la diputada Luz Guadalupe Matalara, entre otras autoridades. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Le quiero preguntar, mire, ¿usted cómo recuerda a sus maestros? Le invito a conocer la opinión de varias mujeres y hombres tlaxcaltecas sobre el tema. Ser maestro es una de las labores más nobles del ser humano. Cada 15 de mayo, les dedicamos un día para agradecerle su trabajo, el cual contribuye al desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos a través del conocimiento. El rol docente implica la transmisión de valores. Es por ello que la sociedad espera que las personas que ejercen esta profesión inculquen cosas positivas en los estudiantes, como el respeto por las normas, el ejercicio de la solidaridad, entre otros. Anteriormente, el papel del maestro exigía garantizar la disciplina en el entorno educativo. Por ello, los adultos de hoy recuerdan el papel integral, y a veces estricto, de sus profesores. Me acuerdo de la maestra Margarita Rojas Bello, era muy buena y ella me impulsaba mucho para que estudiara y entregara todos mis trabajos. Y del maestro Alejandro, también era él, era muy estricto y pues a veces sí nos llamaba la atención con reglazos. ¿Con reglazos? ¿Qué otros castigos les ponían? Nos ponían volteados hacia la pared, no nos dejaban salir al recreo. Yo recuerdo mi maestra de quinto año de primaria, que fue muy, más que enérgica, grosera. Así lo pienso yo. ¿Por qué grosera? Porque era de la persona que si usted no entendía la clase, le jalaba los oídos. De doña Carmen. Me daba primer año de primaria. Nada más que fui muy latoso, muy rebelde, y me salía de clases. Aunque era primero de primaria, y pues me iba para la casa con mi mamá. Por ello, esta fecha invita a reivindicar la labor diaria de cientos de miles de docentes, quienes diariamente cumplen con la tarea de acudir a las aulas con un firme objetivo. El señor Eliezer Corichi Morales recordó con alegría a su profesora de preparatoria, Teresa Díaz Varela, con quien compartió una anécdota muy simpática. Y nos dijo a todos los alumnos que estábamos ahí, vengo fatigadísima tan así que necesito que alguien me lleve cargando a mi escritorio. Y entonces, que me la echo al hombro, y me decía, bájame Corichi, bájame Corichi. Y yo no le hacía caso, llegamos arriba, al salón, que la deposito en su escritorio, y que me salgo. Como esta, son muchas las anécdotas que se viven entre alumnos y profesores. Por ello, Nancy Elizabeth Pérez, quien es maestra jubilada, compartió lo que significa para ella esta profesión. Lo mejor de todo, de ser maestro, es que es uno, al menos, pues disfruta uno a los niños, tiene uno muchas experiencias, porque los niños le enseñan a uno muchas cosas buenas y malas. Le brindan a uno amor, amistad, y uno igual siente por ellos ternura, siente uno ese amor que tal vez uno no tuvo como madre, lo brinda a los niños. En Ahora Noticias, reconocemos a todas las y los maestros, quienes realizan la noble labor de educar a las nuevas generaciones, quienes serán el futuro de México. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Pues ahí lo tiene, sin duda, sin duda hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación, la entrega, por supuesto la sabiduría de muchos de nuestros maestros y maestras. Vaya desde acá un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, porque habemos personas que los recordamos, los recordamos siempre con gran cariño. Y mire, en este Día del Maestro, comerciantes y prestadores de servicios esperan una importante derrama económica. En este Día del Maestro fueron altas las ventas en establecimientos locales, por lo que se espera una derrama económica de más de 200 mil pesos. Los estudiantes de secundaria y preparatoria fueron quienes más compraron detalles para sus docentes, informó Hugo Telocha Lima, director de Industria y Comercio de Chautempan. Tenemos por ahí un sondeo que hicimos con alguna gente o algunos comercios. Mucha gente gasta hoy entre 100 a 200 pesos para hacer algún obsequio a los festejados de este día. Asimismo, dijo que esto se generó gracias a que acudieron muchas personas de los municipios aledaños a la cabecera municipal. Señaló cuáles son los productos que más se vendieron durante este Día Especial para los docentes. Los comercios que más se frecuentan en este 15 de mayo, por lo regular, son florerías, tiendas de regalo y tiendas de ropa. En todas las familias, al menos hay un docente que festejar, sobre todo en un estado considerado generador de maestros. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la charla de esta noche. Y recibo con muchísimo gusto a Sinué Eduardo Zárate Méndez, encargado de la Pinoteca del Estado Pinacoteca. Eso es lo correcto, ¿verdad? Así es. Encargado de la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario. Es un gusto estar aquí. Gracias, sobre todo por aceptar la invitación. Y es que a partir de mañana comienza un evento importante, ¿no? Sí. El próximo 18 de mayo se conmemora el Día Internacional del Museo. Y en la Pinacoteca del Estado vamos a realizar un foro denominado Experiencias Educativas en los Museos. ¿Este foro va destinado, dedicado para todo público? Bueno, estamos haciendo énfasis sobre todo en estudiantes que tengan la formación de educación, en docentes, por supuesto, investigadores y personas de público en general que estén interesados en la relación educación y museos. Ahora bien, ¿qué es lo que van a encontrar aquellos que asistan a este evento? Y sobre todo, ¿con qué se van a quedar? Bueno, tenemos la participación de siete educadores de museos que tienen una gran trascendencia a nivel nacional y local. Estamos contemplando la presencia de personas como la maestra Mayra Rojano Ballesteros y un trabajo muy especial respecto a una maleta didáctica del Museo de la Memoria de Tlaxcala. Está acá con nosotros la compañera Carmen Montiel Vargas del Museo Nacional de Títere a hablar de su experiencia educativa. Y de la licenciada Sandra Olmedo Muñoz, es una de las referentes educadoras a nivel nacional e internacional por su trayectoria. Ella fue jefa de servicios educativos del Museo de San Carlos en la Ciudad de México y del Museo de Arte Carrillo Gil, con gran experiencia. Ellas participarán en la primera mesa de trabajo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde vamos a tener la presencia del licenciado José Manuel Andalco López del Museo Regional de Lina, que es uno de los más experimentados en Tlaxcala y la licenciada Carolina Yoconda Reyes Morales, tocando el tema de los servicios educativos en el Museo Miguel Enelira, así como también la licenciada María de Rocío Pérez Méndez del Museo UPAEP de la Ciudad de Puebla. Perfecto. Entonces, recuérdenos por favor, ¿cuándo empieza este evento en la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala y sobre todo, ¿en dónde está ubicada? Será el día de mañana, 16 de mayo, y la Pinacoteca se encuentra en la Avenida Guerrero Número 15, a una cuadra del Centro Histórico de la Ciudad de Tlaxcala. Perfecto. Agradezco la visita esta noche de Sinué Eduardo Zárate, encargado de la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala. Gracias por su visita esta noche. No, gracias a ti, Mario. Gracias. Le decía que vamos, ¿qué le parece a la Información Nacional? Acompañado por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el presidente de México reconoció que efectivamente hubo retrasos en las impresiones de los libros de texto gratuito porque se está evitando la corrupción. Sí, yo les adelanto que sí hubo algunas demoras porque estamos evitando la corrupción en todo. Estamos cuidando las compras que no se permita la corrupción. Es un proceso de revisión general que se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aceptó un incremento salarial de 6.25% para los profesores de educación básica retroactivo al 1 de enero. Este ajuste, que se negoció durante dos meses con la Secretaría de Educación Pública, incluye también un incremento de 5.85% para el personal de apoyo y asistencia a la educación, igualmente retroactivo a esa fecha. Y para el personal homologado de los niveles medio superior y superior, el incremento será de 6.15%, pero retroactivo al 1 de febrero. El secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, explicó que este año se favoreció la certeza laboral de quienes ya tienen una plaza, pero también de quienes por años han esperado la basificación. En breve, dijo, iniciarán un programa para regularizar su situación. La Cámara de Diputados definió el calendario y la metodología para analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 enviado por el Ejecutivo Federal. Hasta el 30 de mayo, el plan se discutirá en el Parlamento abierto. Para enriquecerlo, habrán cuatro foros relacionados con desarrollo económico, política social, igualdad y combate a la corrupción. El 10 de junio, las 46 comisiones ordinarias deberán presentar sus conclusiones. Y en un periodo extraordinario, a más tardar el 30 de junio, el plan se someterá a votación por el Pleno. En los últimos cinco años, el sistema penitenciario en México registró una reducción de 22% en el número de internos derivado del sistema penal acusatorio. No obstante, esta tendencia se revertirá por la ampliación de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, aseguró el director del Instituto de la Judicatura Federal, Rafael Estrada Michel. En un seminario del Colegio de México, el titular del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social aseguró que la política de la actual administración es de humanizar el sistema penitenciario. Ocho de la noche con 24 minutos. Vamos a más información local. Este miércoles, cientos de jóvenes respondieron positivamente a la convocatoria para obtener la beca Tu Prepa Terminada 2019. Este miércoles comenzó el registro de aspirantes para el componente de becas Tu Prepa Terminada 2019 y con una respuesta positiva, los 20 módulos iniciaron actividades desde las 9 de la mañana. Los jóvenes que acudieron a la mesa de registro en Tlaxcala Capital coincidieron en que es una buena iniciativa reconocer su esfuerzo y aseguraron que este beneficio contribuirá a su economía, pues ayudará a disminuir los gastos que implica una preparación profesional. Este fue el caso de Eduardo Pimentel Serrano, quien estudia para profesor normalista. Este programa está muy bueno para ayudar a la economía de nuestra familia, más que nada, pues es una motivación más que nada, ya que nos ayuda en unas cosas en la colegiatura, por ejemplo, si no tenemos, pues nos motiva a seguir estudiando. En tanto, para Yadira García Pérez, originaria de Panotla, y quien estudia Ciencias de la Educación, afirmó que este apoyo le servirá para pagar pasajes y así evitará que su tío, quien se hace cargo de ella desde que tiene dos años, se preocupe por solventar este gasto. Que le echen ganas porque es una buena oportunidad para seguir continuando con sus estudios, para mis estudios, para poder recuperar algunos gastos de mis estudios. ¿Qué es lo que principalmente, pasaje, comida? Pasajes, comida y igual no es también un adapto, entonces para mi adapto. Para César Lumbreras Díaz y Adriana Collar Vásquez, quienes estudian Ingenierías, el respaldo que otorga el gobierno del estado a través de esta beca servirá de motor para continuar con su preparación profesional. Pues está muy bien porque se premia el promedio, el haber estudiado y haber sacado promedio mayor de 8. ¿Qué estás estudiando tú ahorita? Ingeniería Mecatlónica. ¿A quién? ¿A quién Tlaxcala? En Tlaxcala, en el Instituto Tecnológico de Apisaco. Pues me da mucho gusto que estén haciendo esto, sí, porque pues por lo general pues no había visto como este tipo de becas acá y luego que nada más, o sea que aquí lo estén haciendo en Tlaxcala y así, pues me da mucho gusto. Para la edición 2019, los módulos de atención debidamente identificados estarán ubicados en las plazas públicas de Apisaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla, Coapiáxtla, Huamantla, Ixtenco, Ixtacuíxtla, Nativitas, Xalostoc y Yauquemecan. También en Teolocholco, San Pablo del Monte, Sanctorum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco. Cabe señalar que la beca se entregará en una sola emisión, las mujeres recibirán 3.500 pesos, mientras que los hombres obtendrán 3.000 pesos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y ya le adelantaba hace un momento que en Tlaxcala no habrá suspensión de clases debido a que la calidad del aire no representa un peligro para la salud. Así lo afirmó el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda. En Tlaxcala no habrá suspensión de clases debido a que la calidad del aire no representa un riesgo para la salud de las personas, ya que no hay registro de gases contaminantes, informó el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda. Hasta el momento no tenemos indicaciones de que el grado de contingencia imponga la suspensión de clases. Sin embargo, ya de manera muy clara hemos emitido un comunicado a todos los actores educativos en cada una de las escuelas para que sigan las recomendaciones de la Coordinación General de Ecología. Manuel Camacho señaló que se han difundido las medidas preventivas necesarias a toda la comunidad escolar para prevenir riesgos. Que consisten en evitar en la medida de lo posible que haya actividades al aire libre, que tomen medidas precautorias como cerrar ventanas y puertas, lo mismo sellar los depósitos de agua y evitar a toda costa consumir alimentos preparados en la calle a grandes rasgos. Estamos ya en esa comunicación muy clara con todos los actores educativos para evitar que lleguemos a tener algún caso de afectación. De acuerdo con el último reporte de las estaciones de monitoreo, estas condiciones se mantendrán en los próximos días, por lo que la población en general debe reforzar las medidas preventivas. A. Morales, Ahora Noticias. Al respecto, el Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández, destacó que los vientos de la tarde de ayer permitieron que mejorara la calidad del aire en Tlaxcala. Como resultado de los vientos registrados la tarde-noche de este 14 de mayo en la entidad, la calidad del aire pasó de la categoría mala a buena, lo que permitió que bajaran los niveles de partículas suspendidas. Así lo dio a conocer el Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández. Incluso por la noche se pudo apreciar un cielo despejado, se podía apreciar la luna. Estos vientos que corrieron por la entidad permitió que se dispersaran de buena manera las partículas que se encontraban suspendidas. En las estaciones de monitoreo, las cuales las tenemos vigilando de manera permanente, pudimos percatarnos que estaban disminuyendo. Flores Hernández refirió que mientras no se registren lluvias en Tlaxcala, se seguirá observando la bruma en el ambiente. Por lo anterior, insistió en las recomendaciones, como evitar las actividades al aire libre y tener especial cuidado en personas menores de 3 años y adultos mayores. El pico más alto que se tiene considerado para PM10 es de 71 micras sobre metro cúbico. Lo normado es 75, es decir, quedamos dentro de la norma. Para PM2.5 el máximo lo tenemos en 42. El límite normado es de 45 micras sobre metro cúbico. Es decir, ya estamos dentro de la norma, lo cual dejamos en nuestra calidad de aire por concepto de partículas, dejamos de estar en condición mala. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. El gobernador Marco Mena y el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, David Cervantes Peredo, delinearon acciones para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de septiembre de 2017. El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con David Cervantes Peredo, subsecretario federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que se abordó la reconstrucción de templos afectados por el sismo de 2017, así como el programa para el desarrollo de la zona metropolitana Tlaxcala-Puebla. En el encuentro analizaron particularmente los trabajos de reconstrucción en la Iglesia de San José, que están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se examinaron aspectos del desarrollo metropolitano de la zona Tlaxcala-Puebla, con la finalidad de promover un crecimiento ordenado. El gobernador Mena manifestó su respaldo a los trabajos que se llevarán a cabo durante el resto del año en diversos puntos del territorio estatal, al tiempo de resaltar la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno para concluir las tareas de reconstrucción en templos religiosos y edificios históricos que realiza el INAH. En este sentido, David Cervantes destacó que Tlaxcala no sufrió afectaciones graves por los sismos, sin embargo, aún existen trabajos pendientes en escuelas y parte del patrimonio cultural que alberga el Estado. Sí, de más de mil escuelas se fueron dañadas, la mayoría con daño menor. Estamos hablando que nos falta concluir alrededor de siete. En vivienda fue muy menor el daño y prácticamente fue atendido, igual en el sector salud. De manera que lo que nos está faltando, si podemos decir así, principalmente, es la atención a inmuebles con valor patrimonial. Estamos hablando de más de 30 proyectos todavía que faltan. Señaló que en próximas fechas se darán a conocer las acciones específicas que se realizarán después de que la Comisión Intersecretarial que se conformó para los trabajos sesione este fin de semana y determine el calendario de las mismas. Tlaxcala, si bien no fue uno de los estados con mayor afectación, si es un estado donde todavía falta llevar a cabo algunas acciones, nos falta concluir algunas escuelas y tenemos pendiente también la atención a parte del patrimonio cultural que fue afectado, sobre todo templos. Y entonces la intención fue esa, establecer ese mecanismo de coordinación para que de aquí a lo que resta del año podamos trabajar de manera conjunta. Detalló que los recursos para rehabilitar la infraestructura estatal provienen del Fondo de Desastres Naturales y de Recursos Fiscales autorizados para el programa de este año. A la reunión asistieron Alejandra Nande, Manuel Camacho y Francisco Javier Romero, secretarios de Planeación y Finanzas, Educación y Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, respectivamente. Además de Juan Antonio González, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, así como Lorena Cuellar Cisneros, delegada estatal de Programas Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, y René Telles, enlace del Programa de Reconstrucción de la Sedatu en Tlaxcala. Aán Morales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con 38 minutos. Vamos a otra charla aquí en el estudio de Ahora Noticias. Y es un gusto, de veras, y lo digo con mucho orgullo, es un gusto platicar esta noche con Marisol Torres Arancibia, quien es directora de la compañía Gajuca. Bienvenida, qué gusto recibirla. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sobre todo darle la más cordial bienvenida a nuestro estado de Tlaxcala. No conocía tu estado de Tlaxcala, había tenido la oportunidad de estar en el Cervantino, me ha tocado San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, no conocía Tlaxcala, muy bello, muy hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y mire, la idea es que nos platique Marisol de la próxima presentación de una obra de teatro magnífica. No se la puede usted perder, ¿no es así? Absolutamente, no se la pueden perder. Es la Marquesa de Sade del texto de Yukio Mishima. Logramos tener la traducción al castellano, lo cual nos parece un orgullo que a los latinoamericanos nos den la oportunidad de poder presentar una obra en castellano del texto del Nobel japonés. Y sobre todo ahora, en los momentos en que estamos hablando de las mujeres, este es un texto de cómo seis mujeres logran sobrevivir al Marqués de Sade. Sin duda, obra magnífica. Sí. Y se va a presentar aquí en el Teatro Chicote en Katu. Uy, usted lo pronuncia maravillosamente bien. Muchas gracias. Sí, se va a presentar y es gratis. Para todo el mundo es absolutamente gratuito. Se presenta a las cinco de la tarde y después nos vamos al Centro Cultural de las Artes de Tlaxcala. Eso sería el viernes. Eso es el viernes, también a las cinco de la tarde. También es absolutamente gratis. De verdad, los invitamos, junto con que esperamos que nos acompañen a disfrutar el texto de Mishima, viajar al siglo XVIII, compartir un exquisito vino chileno, por supuesto, y un rico chocolate japonés con francés que nos regalan de la embajada para regalárselos a ustedes y que podamos compartir sobre la obra de Yukio Mishima, la Marquésa de Sade. Oiga, pues no se lo puede usted perder. Haga usted un huequito mañana por la tarde. Mañana. Cinco. Cinco en el Teatro Chicote en Katu y el próximo viernes en el Centro de las Artes de Tlaxcala. A las cinco también. A las cinco. Disfruten de un vestuario maravilloso, de un texto espectacular y sobre todo de un teatro que habla de la mujer, para la mujer y por los derechos de las mujeres. Perfecto. Marisol Torres, ¿algo más que le quiera decir al auditorio que la ve y la escucha esta noche de Tlaxcala? Y bueno, a través de nuestra página de internet llegamos a todo el mundo. Seguramente llegamos a Chile, por supuesto. A mis compañeros de Chile los felicito por lo que estamos haciendo con los temas de las mujeres. De hecho, me voy el viernes de regreso a mi país. Y de verdad, los invitamos a disfrutar de este proyecto. Los invitamos a que estén con nosotros y puedan disfrutar. Vamos a tener un conversatorio al terminar la función para que podamos hablar qué les pareció la obra. Ustedes nos pueden hacer preguntas. Estamos para llevar el arte por todas partes. Pues agradezco su visita. Muchísimas gracias a Marisol Torres, directora de la compañía Gajuca. Esa lo dije yo mejor. Bueno, yo pude decir, chico, tenka tú. Y yo todavía no puedo. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Igualmente. Y muchísimas gracias. Tienen una ciudad preciosa. Gracias. Gracias. Vamos, ¿qué le parece a conocer lo que está sucediendo en el mundo con las breves internacionales? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Munchin, aseguró que su gobierno está cerca de lograr un acuerdo arancelario con México y Canadá en el tema del acero y el aluminio. Puedo asegurar que Canadá y México son una prioridad. El representante Lighthizer mantiene las conversaciones. El presidente nos ha ordenado encontrar una solución para que se apruebe el TIMEC, que es un acuerdo muy importante, comentó Steven Munchin. En una audiencia en el Senado afirmó que habló del tema con los ministros de Economía de México, Graciela Márquez, y de Finanzas de Canadá, Bill Morneau. El próximo 1 de junio se cumplirá un año desde que la administración Trump impuso un gravamen del 25% para las importaciones de acero y de 10% para el aluminio. El Departamento de Estados Unidos ordenó este miércoles a todo el personal no imprescindible que abandone la embajada en Bagdad y el consulado en Erbil en un contexto de tensión creciente entre Washington e Irán, vecino de Irak. Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Irán en los últimos días, acusándole de planear ataques inminentes en la región y reforzando su presencia militar en el Golfo. La Cámara de los Comunes votará por cuarta y última vez el Acuerdo de Salida del Reino Unido de la Unión Europea en la primera semana de junio próximo. Hayan llegado un acuerdo o no para esa fecha el gobierno conservador y el Partido Laborista. En caso de que la propuesta de retiro del bloque comunitario de la primera ministra Teresa May no sea aprobado por los parlamentarios, Reino Unido tiene previsto no negociar o que se revoque el artículo 50 que rige el proceso de salida. La Mancomunidad tiene previsto no extender una prórroga después del 31 de octubre, fecha límite para la salida del bloque comunitario, señaló la BBC. Representantes de decenas de organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas para denunciar al gobierno de Estados Unidos por las agresiones constantes contra el gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado leído a la prensa, los convocantes aseguran que el gobierno de Donald Trump viola los derechos humanos y el derecho internacional. Los manifestantes denunciaron el asedio contra el edificio de la Embajada Venezolana en Washington, que está siendo defendido por ciudadanos estadounidenses que apoyan al gobierno de Venezuela. Te saludo con gusto, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Excelente noche, amigo. Te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio. Ya preparados aquí en Ahora Deportes, lo más sobresaliente del ámbito deportivo estatal, nacional e internacional. Perfecto, Pepe. Ya se están preparando para el duelo entre quienes juegan hoy. Efectivamente, mi querido Mario, hay clásico regio entre Rayados de Monterrey y Tigres. Ya a las 9 de la noche arranca esta primera semifinal, que es un platillo fuerte, un clásico regio. Por supuesto, el día de mañana el duelo entre el América y León. Por cierto, comentarte, Mario, que el día de hoy hubo diversos cambios respecto a la sede de este partido. Se esperaba que se pudiera jugar en el estadio Azteca, pero continúan este problema, por supuesto, por la contingencia ambiental. Así es. Se ha decidido que se va a jugar en Querétaro. Hace unas horas también se había propuesto que fuera en Toluca. De hecho, León ya había llegado a Toluca, pero les avisaron que es en Querétaro. Así que hay varios cambios, pero si nada raro sucede, mañana se va a jugar en la corregidora. ¡Perfecto! ¡Adelante con tu información, mi querido Pepe! Claro que sí, amigo Mario Auditorio. Vamos a arrancar ahora deportes. Y sé que esta información, Mario, te va a gustar. También a nuestro auditorio que le va al Cruz Azul. Sobre todo porque la máquina quiere hacer una limpia y empezar bastante bien el próximo torneo. Ha presentado una lista de bajas y de jugadores que están a disposición de otros equipos para que se los puedan llevar. Y aquí se la presentamos. Después de la eliminación en cuartos de final, Cruz Azul anunció sus primeras bajas para el siguiente torneo. Además de un futbolista transferible. Se trata de Gerardo Flores, Jordan Silva y Antonio Sánchez, respectivamente. En su página web, la máquina anunció que Flores y Silva ya son jugadores libres, al prácticamente tener nula actividad en el clausura 2019 y únicamente sumar minutos con la sub-20. A quien le buscarán acomodo será Antonio Sánchez, quien arribó hace un año procedente de los Leones Negros. El juvenil de 20 años participó en siete juegos de Copa y en la categoría sub-20. Por comentar que Caixinha también el día de hoy renovó un torneo más con el Cruz Azul, aunque, bueno, pues por supuesto van a estar muy detrás de él. Si no se dan los resultados en las primeras jornadas, la verdad es que yo creo que sí lo podrán ya hacer a un lado de la máquina celeste. Ya veremos lo que dice el próximo torneo este portugués. Cambiamos de información y vamos a lo que sucede en Tlaxcala. El taekwondo es una disciplina que está creciendo bastante. Esto se ve reflejado a través de las diversas escuelas que están casi en todo el estado. Fuimos hasta Zacatelco, a la tierra del cacao, y bueno, pues ahí hay una escuela bastante buena en donde usted pueda sacar a los pequeños del hogar. En Zacatelco el taekwondo se hace presente a través de la escuela que encabeza el entrenador Ricardo Atonal Atonal, un grupo de trabajo que tiene más de 10 años deformando a jóvenes talentos. Ahorita contamos con chicos desde cintas blancas hasta cintas rojinegras actualmente. Son grupos de chicos infantiles, juveniles, incluso adultos. Y actualmente estamos trabajando con el objetivo de tener atletas que nos representen a nivel estatal. La escuela de taekwondo fortalece la realización de un plan de entrenamiento que obedece a dos aspectos importantes, la dirección y el control, refirió el entrenador. Ah, ok, mire, el trabajo realmente debe ser constante, tanto uno como profesor, mostrar el ejemplo. Lo importante es que los papás haya un compromiso y los chicos vengan con esa actitud de querer desarrollar esa actividad. Desarrollamos desde elasticidad, fuerza, resistencia, trabajo físico, trabajo técnico. Entonces realmente es un trabajo muy completo que a todos los niños en su edad, tanto niños como niñas, puedan desarrollar y aprender. Actualmente no existe competencia en puerta, sin embargo, los trabajos son constantes para quien gusta aprender de esta disciplina. Los horarios son de 5 de la tarde a 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes en el Extrauditorio Municipal de Zacatelco. Y bueno, pues ya que estamos hablando del Taekwondo, sin duda, pues hay atletas que quieran representar bastante bien a nuestro estado. A continuación le presentamos la historia de una tlaxcalteca, que vale la pena tenerla sobre todo bien puestos los ojos, porque seguramente va a dar de qué hablar en esta Olimpíada Nacional. La subcampeona nacional de Olimpiada en Taekwondo, Diana Laura Cisnero Santamarina, buscará el podio en los próximos Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica. Después de obtener medalla de plata en la máxima justa nacional en Quintana Roo, está de regreso en su tierra natal de Ashokomanitla, contenta y satisfecha por el logro de Olimpiada. Pues la más difícil fue la final contra Nuevo León, pero pues eliminé a la subcampeona nacional de hace un año, que fue Coahuila, me tocó contra Puebla, seleccionada nacional y pues Colima. Lo que viene para la medallista será mantener y mejorar su preparación para los Juegos de Condeva, donde la sede será Acapulco Guerrero. Lo que me faltó mejorar fue mucho mi pierna de atrás, que fue lo que me faltó con la de Nuevo León, porque en eso fue lo único que me equivocaba, pero pues ya lo iré mejorando. Diana Laura Cisneros logró su primera medalla nacional de Olimpiada, dentro de la categoría cadete 44 kilogramos. Enfrentando a los representantes de Puebla, IPN, Coahuila y Nuevo León. Mucha suerte para Diana en estas futuras gustas nacionales. Mi querido Mario, hasta aquí la información en Ahora Deportes. Mañana nos saludamos tempranito en punto de las 7.45 horas. Gracias Pepe, descansa, buenas noches. Muchas gracias amigo, excelente noche. Vamos a nuestra sección de esta noche y mire, ante el incremento de la temperatura de los últimos días, es recomendable evitar la exposición a los rayos solares, usar ropa holgada, clara, protectores e hidratarse para prevenir un golpe de calor. Debido al cambio climático, las temperaturas son más extremas. Durante la primavera y el verano, estamos expuestos a sufrir golpes de calor. ¿Sabes cuáles son los síntomas? Alquímedes Díaz Parra, médico de la Coordinación Auxiliar de Salud Pública del IMSS, nos explica. Es un padecimiento en las personas cuando la temperatura del cuerpo alcanza los 41 grados centígrados y se caracteriza por dolor de cabeza, por irritabilidad, por piel seca, náuseas, vómito, palpitaciones, incluso llega a haber desmayo. Los niños y las personas de la tercera edad o con padecimientos crónicos degenerativos, como la diabetes, son más propensos a ser afectados. Los grupos extremos de la vida son los que tienen mayor riesgo, los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Ellos en especial, inclusive también embarazadas, son los que están siendo más susceptibles de presentar este problema, además de quienes tienen otros padecimientos que ya mencionamos. La temporada de calor termina en el mes de octubre, por lo que el especialista recomienda adoptar ciertas medidas. En primer lugar, se debe mantener, evitar la exposición a los rayos solares, preferentemente entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, horario que el sol tiene una mayor intensidad y por lo tanto un mayor daño a la salud. Enseguida, usar ropa clara preferentemente, usar sombreros, usar filtros y sobre todo hidratarse de manera regular. Usar ropa clara, de algodón preferentemente, sombreros o gorros y gafas de sol, ayudará a prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras en la piel. Es indispensable también consumir agua en abundancia, incluso aunque no se tenga sed y evitar las bebidas endulzantes y refrescos. Si presenta algún síntoma, de lo que se mencionó, obviamente debe uno tomar medidas como enfriar el cuerpo a través de un baño de agua tibia o fría, ponerse trapos de agua fría y obviamente ponerse una ropa más cómoda. Recuerde que las comidas de difícil digestión aumentan la temperatura interna. Nunca dejes a nadie en un automóvil estacionado. Esta es una causa frecuente de muerte asociada al corazón, sobre todo en niños, pues cuando estacionas al sol, la temperatura en el automóvil puede elevarse más de 6 o 7 grados en 10 minutos. El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuando más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o hasta la muerte. Atienda las recomendaciones del experto y evite un golpe de calor. Con imágenes de Edgar Martínez y Raúl del Razo, edición Adrián Vargas, Edith López, Ahora Noticias. Y mire, antes de despedirnos, saludos a los maestros Natividad Adela Flores Carmona, su hijo el profesor Fabián Flores Flores, hoy en el Día del Maestro. Felicitaciones a la maestra Carmelita Piña de parte de Eduardo Jiménez López. Buenas noches, señor Mario. Podría mandar saludos para Eloisa Juárez Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Y también al profesor de Educación Física Armando Juárez Sánchez, por ser Día del Maestro. Son mis hermanos y los quiero mucho. Saludos para los niños Jesús y Eduardo. Buenas noches. Podría mandar saludos a Magui, que nos ve todos los días en la Candelaria. Saludos a Sarai de Chautempan. Es un placer saludarle. Reciba usted un fuerte abrazo de sus amigos Tania y Gabriel. Lo vemos en Apisaco Tlaxcala. Muchísimas gracias. Vaya hasta Apisaco. Un fuerte abrazo. Saludos para el pequeño José Víctor. Y saludos para Teresa Aguilar Pérez, que la quiere todo a su familia. Y al señor Félix, que nunca se pierde el programa. Saludos desde San Juan, Tulcingó. Ya nos vamos, pero antes reitero nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los maestros y maestras que hoy, hoy festejan su día. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el favor de su atención. Le recuerdo que mañana nos encontramos a la misma hora, 8 de la noche, por Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Además, en Internet a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. A nombre del equipo, descanse, que tenga muy buenas noches.